Hoy es el día Hoy vivo el mundo que tú eres mi vida Por siempre te seguiré hoy es el día Hoy vivo el mundo que no me avergüenzo Me entrego entero Señor Y sobre el que encontré salvación Y encontré el amor Y hoy vive el sol Hoy no soy tu dirección Libre para adorarte Y mi corazón te canta Libre el sol Hoy es el día Que digo al mundo que tú eres mi vida Por siempre te seguiré Hoy es el día Que digo al mundo que no me avergüenzo Me entrego entero Señor Solo en que encontré salvación Y encontré el amor Y hoy vive el sol Oh, oh, oh Libre el sol Libre para adorarte Oh, oh, oh Mi corazón te canta Oh, oh, oh Libre el sol Libre para adorarte Oh, oh, oh Mi corazón te canta Libre el sol Oh, oh, oh Mi corazón te canta Oh, oh, oh Libre el sol Libre el sol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Libre el sol Oh, oh, oh Libre el sol Oh, oh, oh Libre el sol Libre para adorarte Oh, oh, oh Mi corazón te canta Oh, oh, oh Libre el sol Libre el sol Libre para adorarte Oh, oh, oh Mi corazón te canta Oh, oh, oh De cantar De cantar De cantar De cantar De cantar Oh, 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 oh